¿Qué te pasa? Tengo miedo. Apenas he podido dormir anoche, pensando en lo que me puede pasar a partir de ahora. Anoche recibí un mensaje de Tokarev. ¿Qué te dijo? ¿Qué me echaba de menos? Solo eso. Es listo. No va a dejar pruebas de posibles amenazas. Se va a enfadar mucho. Ya lo creo que se va a enfadar. Porque le vamos a detener, lo van a juzgar y le van a meter en la cárcel. Tiene máticos para pillarse un buen rebote, ¿no? Escúchame, no te va a pasar nada. Tu futuro está en tus manos a partir de ahora. No lo sé. Si voy con él ahora, a lo mejor me perdona. ¿Volver allí? Es Betlana, no puedo permitir que hagas eso. Mira, yo no voy a dejar que te pase nada, ¿me oyes? Confía en mí, por favor. Ay, mujer, lleva cuidado, por Dios. Perdón, es que tengo la cabeza en otro sitio. Mira, déjalo. Yo cortaré los limones. Rellena tú las cámaras. Que si se te escurre un botellín no pasa nada. Se te escurre el cuchillo y te llevas un dedo para adelante. Perdón. Y gracias, María. Es que no se me quita de la cabeza la imagen de Pilar. Yo estoy deseando que pillen al desgraciado que le hizo eso. Pues eso, eso es lo que me quita el sueño. Que la policía no sabe nada. Bueno, igual saben más de lo que cuentan. Buenos días. Hola. Hola. ¿Quería algo? Un cortado, bien caliente, por favor. Perdona, el baño. ¿Has visto qué ojeras trae? No me has visto tú a mí recién levantado. ¿Qué olor? Huele como a sucio. Sí. Ahí tiene. A ver si es pavilo. Pues yo no sé cómo olería antes, pero ahora huele a desodorante que tumba. Vamos, se ha tenido que echar medio bote. ¿Y qué? ¿Ya se ha instalado en su nuevo piso? Bueno, más o menos. ¿Ha podido descansar? Es que no tiene cara de haber dormido mucho. Qué observadora. Pues efectivamente me he pasado toda la noche en vela. ¿Trabajo? Bueno, para mí no es un trabajo, es más vocación. Pero sí, trabajo con una ONG. Tengo que irme. Ah, como voy a frecuentar mucho este bar a partir de ahora, ¿qué tal si nos tuteamos? Sí, claro. Te sobran, te sobran diez céntimos del café. Quédate con el cambio. Propina. Sí. Martín. María. Masticable. Ahora mismo. Chico más raro. Pues la verdad es que sí, a mí tampoco me gustó anoche cuando vino por aquí. Con esa cara de mosquita muerta, a mí me da mala espina. Y ese olor. Bueno, tú estate a lo que estás. Ves a servirle a Martín y déjate de darle vueltas a la cabeza. Buenos días. Hola, Espe. ¿Y a qué vienen esas caras tan largas? V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V. Voz de la respuesta. V-V-V-V-V. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V.